Melódico es Este es el tiempo de lograr los sueños que nos unirán Un candidato fiel que sabe destruir todo lo que nos separe De una buena calidad de vida y el plan de mejorar es él Marcos Maté es un ejemplo de coraje y cumplirá Lo han acusado, lo han criticado Ha demostrado que está limpio y no se irá Marcos Madera vale la pena En su carrera el cambio en Nechi se notará Con carreteras Nechi prospera La economía se aumentará Marcos Madera Partido de la U Así votas tú Casa Maya Somos libres de tomar la decisión Pero escucha la razón y por eso mi canción Que retumbe en la calle Nechiana Pobló de gente sana Que nunca se acabe la gana Amar con madera el apoyo Nechi será mejor mañana Y compromiso es de pleno Marcos Madera vale la pena En su carrera el cambio en Nechi se notará Con carreteras Nechi prospera La economía se aumentará Amigo Nechiano Te invito a votar este 27 de octubre por nuestro plan de gobierno Que cambiará la historia de nuestro municipio Marcos Madera Partido de la U Alcalde 2020-2023 La economía se aumentará Garantizando la vía El campesino cultiva Con peces y agricultura La economía se activa Proyectos de vivienda Compaños incluidos Cultura y deporte Y los sanos de tus hijos Generar empleo Esto quiere el candidato Y una buena salud Que no sea de singular Marcos Madera vale la pena En su carrera el cambio en Nechi se notará Con carreteras Nechi prospera La economía se aumentará Marcos Madera partido de la U Así voto yo Este es el tiempo De lograr los sueños Que nos unirán Un candidato fiel que sabe Destruir todo lo que nos separe Y una buena calidad de vida Y el plan de mejorar es él Marcos Madera Vale la pena en su carrera El cambio en Nechi se notará Con carreteras Nechi prospera La economía se aumentará Marcos Madera partido de la U Así votas tú Así votas tú Marcos Madera lo que me ha Marcos Madera partidos aro